El 22 de mayo de 1930 se constituyó en Turín la Societad Anónima Carrotzeria Pininfarina. El promotor de dicha iniciativa fue Batista Farina, llamado Pinin, hermano menor de Giovanni. En aquella época, Batista gozaba ya de fama de maestro carrocero, gracias a los bellos automóviles, de que había sido artífice durante muchos años de trabajo en la empresa fundada por su hermano. Entre quienes indujeron al todavía joven Pinin para que instalase un taller de carrocerías totalmente suyo, se hallaba su gran amigo Vincenzo Lancha, cuya firma figura en el acta de constitución de la sociedad junto con otras cuatro personas. En el moderno y bien equipado taller, pronto comenzó a buen ritmo la actividad de la nueva empresa, que dirigida por la habilidad y el gusto inigualable de Pinin, creó un estilo y una elegancia limpios y clásicos, definidos como la línea italiana. En agosto de aquel mismo año, a los dos meses de su fundación, la empresa entregó a la reina de Rumanía, un soberbio Spider Cabriolet sobre chasis Lancha di Lambda, e inició la construcción de un automóvil para el rey de Irak y de un hispano-suiza para el jeque de Jeddah. A principio de los años 30, las mejores ocasiones que poseía un carrocero para imponer sus creaciones estaban constituidas por los concursos de elegancia. El primero, en el que Pinin Farina tomó parte, fue el de Monte Carlo en 1931. Ganó dos premios de categoría, con un Mercedes y un hispano-suiza. Siguieron los primeros premios obtenidos en la Feria de Milán y en el Concurso de Roma, hasta conquistar, en septiembre del mismo año, la Copa de Oro de Villa d'Este, con un Dilambda del príncipe Rodolfo de Drago. En 1932, Pinin Farina ya era proveedor de ocho casas reales y de ilustres representantes de la industria, el espectáculo y la aristocracia. Precisamente, en dicho año, el genio creativo de Pinin Farina comenzó a expresarse según modelos estilísticos bien definidos y exclusivos. Por ejemplo, en 1932 apareció un fabuloso Alfa Romeo, falso cabriolet 8C2300. De línea muy suave y extraordinariamente elegante. El resultado era un automóvil estilizado y ligero, que en aquella época, dentro del ámbito de los coches deportivos, constituyó una pieza de belleza inigualable. Esta inclinación de los elementos fue un sello distintivo de Pinin Farina. Aunque en cuanto a aerodinámica, sus bases teóricas eran escasas. El carrocero de Turín fue un precursor de las linas redondeadas y penetrantes. Cuya funcionalidad era para él intuitiva. Hasta la mitad de los años 30, se observaba aún, en todos los automóviles, una brusca interrupción en el perfil entre el capó, el tablero y el radiador. La idea de Pinin Farina era evitar esa ruptura realizando un todo unitario con una línea continua. Estas teorías se vieron reflejadas en el Coupé Aerodinámico sobre Chasis Lancha Aprila, de 1936. En este modelo, de línea futurista, eran evidentes los nuevos conceptos de construcción y la resolución de problemas técnicos para entonces muy difícil, como el parabrisas curvo. Aunque despertó este modelo, mucho interés no fue muy bien recibido por el público cuyo gusto tradicional, chocaba con el aspecto futurista del vehículo. Pero en realidad, este coche era experimental y estaba basado en la velocidad y no en la belleza estética. Los criterios estilísticos carrozados por Pinin Farina, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, fueron siempre el capó largo y delgado, las salpicaderas carenadas, el parabrisas inclinado y la caída del techo inclinada. Toda la producción automovilística de la posguerra se basó en la orientación adoptada por el carrocero, ya en la segunda mitad de los años 30. Después de la guerra, en 1946, se celebró el Salón del Automóvil de París, pero fueron excluidos de él los antiguos países enemigos y, por lo tanto, a Italia. Pero Pinin Farina, sabiendo lo importante que sería el evento, tomó dos de sus coches y los estacionó en la calle frente a la entrada del Gran Palais, que albergaba la exposición, para que los visitantes pudieran verlos. El éxito obtenido por ambos coches fue enorme. A la mañana siguiente, los periódicos publicaron la noticia y las fotografías de los autos destacando su belleza y haciendo buena crítica a Pinin Farina. En 1947, el carrocero italiano supo imponer de manera más rotunda su personalidad e intuición al saltar a la palestra del automovilismo mundial, no sólo como diseño de gusto estético, sino como artífice de una nueva orientación de la construcción. En dicho año, presentó el Sistalia, una berlineta deportiva que ha pasado a la historia debido a que los norteamericanos la incluyeron en la lista de los automóviles que han señalado una de las etapas más importantes en la evolución del automóvil. Con el Sistalia, se tuvo un ejemplo inigualable de lo que significa sencillez de perfil, superficies lisas, ausencia de elementos decorativos inútiles, mínima resistencia al avance y perfecta unión entre las diferentes partes de la carrocería. Pinin no solamente cuidó la novedad de los detalles, sino que sobre todo se preocupó por la renovación de la estructura en general. El capó más bajo que las abricaderas representaba exactamente lo contrario de lo que era normal en los automóviles norteamericanos de la época. Sin guarniciones cromadas, las partes reducidas al mínimo necesario, los marcos de las puertas sin cromo y el interior con excelente habitabilidad y confort. Los últimos años de la década de los 40 fueron testigos de grandes logros e innovaciones de Pinin Farina Carrotzería. Se renovaron las instalaciones y se presentaron gran cantidad de diseños sobre diferentes marcas y chasices. Marcas todas de primer nivel, como Maserati, Alfa Romeo, Lancha, Ferrari, Bristol, Cadillac y varias más. En la década de los 50, un automóvil que determinó otra etapa importante para la fábrica de carrocerías de Tunín fue el Lancha Aurelia B20, modelo 1951. Con este modelo, Pinin Farina introdujo la fórmula del Coupé Gran Turismo de lujo. El B20 era un automóvil notablemente deportivo, silencioso, confortable y de clase muy superior a la media. Se fabricó en serie durante más de 6 años. A mediados de los años 50, surgieron del estudio Pinin Farina modelos de serie que han quedado en el gusto de los coleccionistas, como es el Alfa Romeo Giulietta Spider, mantenido en producción hasta 1967. Con los Spider de esa época, Pinin Farina se aseguró un prestigio de maestro insuperable en el difícil tema del automóvil abierto. De los años 50, también son la espléndida serie de las berlinetas Ferrari 375MM y de los Spiders 500 Mondial, así como los Alfa Romeo 2500 y 1900 Coupé y Cabriolet. En esa época, fue cuando la empresa entabló provechosas relaciones de colaboración con las marcas italianas, pasando del proyecto y diseño de los diversos modelos, a la fabricación en serie y a su venta directa. También, desde Norteamérica, se había pedido su colaboración. La Nash, que luego pasó a ser la American Motors, encargó los modelos Ambassador 52 y Nash Healy en sus versiones Coupé y Spyder, fabricados en pequeñas series directamente en Turín. Al mismo tiempo, una de las colaboraciones más duraderas fue con Peugeot. El modelo 403 fue fabricado en serie, y han sido varios modelos de Peugeot los salidos de los tableros de diseño de Pinin Farina. Considerado una obra maestra de Pinin Farina, es sin lugar a duda el Lancha Aurelia B24 Spyder, que tuvo gran demanda en Estados Unidos. En el Salón de Turín de 1956, se presentó el Coupé Alfa Romeo Disco Volante. Aún hoy en día, su diseño permanece atemporal. Hacia el final de la década de los 50's, son numerosos los premios obtenidos con sus diseños. Y en todos los salones del automóvil de Europa, la atracción del público estaba siempre en el stand de Pinin Farina. En 1959, Pinin cedió la dirección de la empresa a su hijo, Sergio, y a su yerno, Renzo Carli. Pinin Farina Carrotzería era ya un complejo enorme. En 1961, el presidente de la República Italiana, Giovanni Gronchi, modificó con un discreto el apellido Farina, y pasó a ser Pinin Farina, como mérito de que la industria y el diseño italiano fueran reconocidos en todo el mundo. En la memoria de la gente, siempre estarán los diseños para Ferrari, Lancha, Alfa Romeo, Maserati, y aunque es difícil nombrar alguna fábrica de automóviles, que en algún momento no haya tenido una colaboración de Pinin Farina, aunque sea en un modelo concepto o prototipo. En el último tercio del siglo pasado, en todos los salones del automóvil y concursos de elegancia, se solía presentar modelos conceptos o estudios de diseño. Y no cabe duda que Pinin Farina era el más esperado por el público. Los diseños revolucionarios, bellos y espectaculares, quedaban plasmados en la memoria de los asistentes. Desde la década de los ochetas, Pinin Farina también ha proporcionado la consultoría de diseño industrial y de diseño interior a clientes corporativos. Además, la compañía también ha diseñado trampillas y trenes. La compañía fue dirigida por Sergio Pinin Farina hasta 2001, y pasó la dirección al nieto de Pinin, Andrea, que la llevó hasta 2008, año que falleció. A partir de ese año, el director ejecutivo es el hermano de Andrea, Paolo Pinin Farina. En el siglo XXI, Pinin Farina es un nombre famoso y reconocido por todos los amantes del automóvil, y viene la mayoría de las veces asociado al nombre de Ferrari, tanto en modelos de producción en serie como en modelos de producción limitada y prototipos. En 2019, en el Salón de Ginebra, fue lanzado el Pinin Farina Batista, modelo propio del constructor. Se trata de un superdeportivo eléctrico con cuatro motores, uno para cada rueda. Acelera de cero a cien en dos segundos, y de cero a trescientos en doce segundos, con una velocidad máxima de trescientos cincuenta kilómetros por hora, y con una producción limitada de ciento cincuenta unidades. Es un digno competidor en el exclusivo segmento de los Hypercars. Pinin Farina, la marca más prestigiosa en el arte de las carrocerías. Pinin Farina, una escuela imitada en todo el mundo. Pinin Farina, proporción de masas, armonía de líneas y cuidado de los detalles. Sí, así es. Pinin Farina. Líder mundial en el automovilismo. Líder mundial en el automovilismo.